Mientras tanto, en Santa Cruz continúa el problema y el conflicto por el tema de límites con el departamento del Beni. Es por ello que autoridades nacionales destacan y dicen que esto es temas políticos. El tema de los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Beni tiene una larga data y recién salió a luz producto de una acción política del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Cruceña, Esbonco Matkovic, denunció el viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz. Lo ha dicho el propio presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Él ha dicho claramente, lamentan mucho que recién quieran sacar esos temas. La ley está hace 100 años. Hay autoridades que han estado 15 años, como el señor Costas. El señor Esbonco prácticamente ha fungido como gobernador más de un año y no ha hecho nada. Hoy en su aspiración y protagonismo político sale, pero está claro, está muy claro que hay más acción política que buscar solución. Ellos están buscando embarrar y ensuciar nuestro proceso censal que requiere el pueblo boliviano y lamentamos mucho si accionar. Y nadie puede entender que un presidente de la Asamblea confunda o diga que un decreto es mayor que una ley. Matkovic está más preocupado de generar convulsión que buscar una solución a través del diálogo, indicó la autoridad, criterio que es compartido por la senadora vieniana María Nassib, quien ratifica que está vigente una ley sobre este tema. Lo lamentable es que algunos políticos cruceños quieren politizarlo. El Comité Cívico de Santa Cruz lo está queriendo hacer político. Ustedes saben que hay una ley, una ley de 1914, que bien claro está. Una ley no está por encima de un decreto supremo. Entonces ellos van a determinar, ellos van a decidir. Sabemos que ha ido una comisión de Santa Cruz a piso firme y también sabemos que está yendo una comisión del departamento del Beni a poder reunirse. Pero yo como veniana, nosotros como veniana, hemos peleado hace muchos años con el tema del límite. Un problema que no viene de hoy, viene de antes. Ambas autoridades instaron a llegar a una solución a través del diálogo. Todo es cuestión de voluntad y predisposición, ratificaron.